Me pedí una buena línea, bien psycho, siempre bien arriba Traigo dos, tres princesitas, les gusta, ya Blanca y María Nunca las han de apreciar, le ato, ya todo lo rinca La mandeo lento, me da, lo que era, las pasó, chelada Mente perdida y una buena niña, pa' agarrar la fiesta, apagaron el cel Nos fuimos pa' Pulichi, por amorita, bichi Ando a la mía, pasándole a ver, pa' la amanecer, acochar y pasar Por agatitas que en él, paseando lo pequeño Y así suena su compa Gabito viejo Compa Chino Que siguen llegando las pacas viejo La verdadera Presión, cabrón El mundo me anda comiendo Tranquilo, puede ser que no hay prisa No miedo lo que ando haciendo Y al cabo, la flaca no avisa Tu corazón no fue bueno No vengas diciendo mentiras De nuevo siente defecto Presiento que voy pa' la cima Mente perdida y una buena niña, agarraron la fiesta, apagaron el cel Nos fuimos pa' Coletche, la flabeta, vean biche Manuel la mía, gozando la vida, pa' la amanecida, cuchara y pastel Por agatitas que en mí, moriendo los bikinis Llega, gozando la vida, pa' la mía, gozando la vida, pa' la mía, gozando la vida Gracias por ver el video.